Con prácticas de pueblos originarios, este lunes se realizó la Asamblea Estatal del Movimiento Nacional por la Esperanza, al norte de la capital mexiquense, encabezada por Esmeralda de Luna, acto al que acudió René Bejarano Martínez, presidente del movimiento. La líder reiteró su compromiso de trabajar por el desarrollo de quienes menos tienen, manifestando que reconoce las necesidades de las comunidades, por lo que luchará para que las personas tengan una mejor calidad de vida. Hoy, desde este espacio, reitero el compromiso de trabajar por el desarrollo de quienes menos tienen. Juntos, la ciudadanía organizada habrá de hacer su papel para empoderar a la mujer que quiere mejores condiciones para sus hijos. Conocemos las necesidades de nuestras comunidades, por ello solicitamos que gestione el apoyo en los diferentes ámbitos como lo son salud, cultura, vivienda, educación, arte, deporte y comercio. Pongo la vida, la fe de cada uno de nosotros presentes en su liderazgo. Sé que no le fallaremos porque también usted cuenta con nosotros. Hoy la lucha continúa recordándoles a cada uno de ustedes que mi lucha es por ti.